No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar De la calle a olvidarme, al colegio a unirme por una pantalla Y no me puedo concentrar Con mi abuela, con pensar Por el teléfono se vio una vez que lejos Sentada en su balcón Las palomas de la plaza ya la extrañan Tienen una obligación Me adoro como cualquiera Pero sé que es cosa seria Y imposible ir contigo a jugar Tu abrazo bien vale la espera Solo quiero que es más tarde y la vida vuelva entera El invierno siempre tiene un final Mañana será tu fin mavera Para el tiempo pasar Agarré un libro regalo de mi viejo Y lo leo sin parar En las noches se lo cuento a mi mamá Cuando ella se va a acostar Aprendí a cocinar Las recetas y hasta no por un cuaderno Lo que no hacía ni puedo Lo que no hacía ni puedo Lo que no hacía ni puedo Lo que me voy a preparar Cuando yo no sé a dónde muevo Te aburro como cualquiera Pero sé que es cosa seria Imposible ir contigo a jugar Tu abrazo bien vale la espera Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera El infierno siempre tiene un final Mañana será la primavera La primavera Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera El infierno siempre tiene un final Mañana será la primavera La primavera La primavera La primavera La primavera